Aquí hay dos cosas de poder financiar el gasto público, o tres vías, desde luego que la reducción del gasto, el crecimiento de los ingresos y en todo caso la utilización de la deuda. Yo lo que he insistido es que la mezcla de esos tres componentes hace exitoso el poder atender a la población.